La verdad es que el frío afecta bastante y tenemos muchas ganas de entrar, vaya. Y de bailar y ya sacarnos de este frío, porque tenemos ganas de entrar en caloria. Pues este año a unos 5 o 4, ¿no más o menos? Sí, más o menos. Es que estudiamos juntas. Normalmente los bailarines no llevamos nada preparado, pero se ve que cuando enviaron más o menos los requisitos, buscaban bailarines de hip hop, con un poco de base de clásico y tal, y más o menos estás haciendo la idea, viendo vídeos, y más o menos informándote sobre los cológrafos y tal. Pues vengo por una agencia que me ha mandado y me dijeron que venía a las once y media, que había una preselección, que es mentira. Y claro, la cosa es que yo soy actriz, bailo y cantar no canto un pimiento. En serio, entonces claro, la prueba de canto es la primera y yo creo que encima voy a estar aquí un montón de tiempo para nada, claro. No, vengo desde casi Toledo, desde el último pueblo de Madrid que limita ya con Toledo. Pues me vengo preparada con las separatas de Patricia y con la separata de María, que es lo que me han mandado, y luego lo del audio me he enterado según venía en el camino en el coche, ¿sabes? Y bueno, sí, me sé la canción de Hijo de la Luna, pero yo no soy cantante, entonces puedo hacer un coro, puedo cantar en un musical, pero no me parece correcto que sea la primera prueba de canto para actores. Creo que deberían haberse para el alcance para cantantes y bailarines, creo que deberían haberse para los actores también. Yo desde la Corcon y bueno, desde las 9 y cuarto por ahí estoy aquí. Yo desde Majadonda y bueno, me he dormido, así que he llegado sobre las 10. Pues yo a cantar y bailar, he intentado hacer los dos castings. ¿Y son los dos castings de Aves? Sí, así que a ver, espero que haya mucha cola en los bailarines para poderme meter. Pues me cuesta tanto olvidarte de Mario. Y yo la de Elía, de Ana Belén, así que bueno. Yo creo que gente joven, gente joven así porque los personajes son muy jóvenes también, la ilusión de la historia y todo eso, entonces yo creo que buscan gente con mucho... Gente de calle. O sea, gente de calle. Juventud de los que te puedes encontrar un día en la Gran Vía tomando algo, o sea... Sí. Simplemente porque... De la movida madrileña. Sí. Lía entre tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda cuarecer. Cuanto amor me cabe de una sola vez.